Esta universidad tiene que estar trabajando así como nos quiere Guerrero, enfatizó el rector Javier Saldaña Almazán, esto en el marco de una intensa gira de trabajo por la Costa Grande, donde en compañía del gobernador constitucional del Estado, Ángel Aguirre Rivero, y del senador de la República, Armando Ríos Piter, inauguraron el campus regional Costa Grande en su primera etapa, ubicado en esta cabecera municipal, presidiendo además la conmemoración del 251 aniversario del natalicio del prócer guerrerense Hermenegildo Galeana. En dicho evento, estuvieron presentes también el secretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, el secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, así como el presidente municipal de Tecpan, Cristóforo Otero, quienes cortaron el listón correspondiente y posteriormente develaron la placa conmemorativa, acompañados de alumnos, maestros y funcionarios universitarios. En su intervención, el rector Javier Saldaña agradeció la disposición del gobernador Aguirre para incrementar 5% al presupuesto de esta máxima casa de estudios, con lo que se pondrán en marcha de manera gradual los trabajos para instalar un campus universitario en cada una de las regiones, incluida la Sierra de Guerrero. Ya estamos marchando en las aulas, estamos trabajando duramente por cuarto año consecutivo. Hemos recibido el Premio Nacional a la Calidad y lo hemos refrendado. Tenemos los mejores profesores del Estado, tenemos los mejores investigadores, nuestros programas están acreditados, nuestros procesos están certificados, de tal manera que el 90% de la matrícula de la universidad está en programas de buena calidad. Al hacer uso de la palabra, el gobernador Ángel Aguirre expresó que está más que convencido de que el doctor Javier Saldaña será un buen rector para la UAG, además de que hizo entrega de un millón de pesos que serán utilizados para trabajos del STAGUAR. Señor rector, en el trayecto yo le decía que espero me entregue ya una tarjeta porque quiero cumplir a cabalidad y puntualmente el incremento de los recursos que estoy otorgando para la universidad. No quiero estar en falta. Quiero que en todo momento los universitarios vean que Ángel Aguirre tiene palabra y que Ángel Aguirre tiene compromiso con la universidad. Y una vez más, el gobernador del estado reiteró su compromiso con esta máxima casa de estudios. Pero nada más vale más la pena que apostarle e invertirle a la educación y en este caso a la de nuestra Universidad Autónoma de Guerrero. ¡Viva la Universidad Autónoma de Guerrero! La obra inaugurada cuenta con un monto de inversión de más de 30 millones de pesos en su primera etapa de construcción y está diseñado con aulas, un laboratorio multidisciplinario, área administrativa, talleres de usos múltiples, un laboratorio de cómputo, servicios sanitarios, y cuenta con una plazoleta, andadores, planta tratadora de aguas residuales y una de captación de aguas pluviales con una inversión de 30 millones de pesos. Informo, para Cibernoticias, América Ramírez.